PITUFA PITUFA fuerte siempre sin parar Lo mejor PITUFA ante todo grita fuerte que te oiga la gente Lo mejor PITUFA muy fuerte siempre sin parar Lo mejor PITUFA PITUFA fuerte casi sin parar Y seguimos con las noticias más PITUFA 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 Es la fiesta del año dará mucho que hablar El pitufo goloso me dijo gargamel Se ha comido en su cumple casi todo el pastel Con 300 refrescos y una jarra de miel Pero en estos momentos no se encuentra muy bien ¿Qué pasará después? ¿Qué es lo que va a pasar? De seguida lo cuento hasta la publicidad Lo mismo